Música Bien, bienvenidos ahora si a Fútbol Picante Estaremos con ustedes dos horas Vean el Zócalo de la Ciudad de México La gente en sábado Menudo sábado va a haber en la Ciudad de México Y en la Ciudad de Rostov Y en la Ciudad de Moscú Y en varias ciudades del país Por la victoria de México de dos goles a uno Y su ya casi inminente calificación De acuerdo No está calificado pero es inminente Tiene un paso y medio José Ramón Inminente la calificación dependiendo mucho de lo que haga Alemania con Suecia Algo que parecía complicado de pronosticar hace algunas semanas Hoy México tiene un pie y medio En los cuartos de final Así es, inmerecidamente Y en sus manos tiene la posibilidad de ser Número uno del grupo, ¿no? Si le gana a Suecia En la última jornada Es número uno del grupo Depende de lo que pase entre Alemania y Suecia también No, aunque Alemania gana a Suecia Y Alemania le gana a Corea Si México le gana a Suecia Con nueve puntos No, con el empate sería el líder México Líder Pero ¿qué pasa si Suecia le gana a Alemania? Ah bueno, José Ramón Vamos a ver Si le gana a Suecia y Alemania Los alemanes no regresan a Alemania No, de acuerdo El equipo mexicano Si Suecia le gana a Alemania Quiere decir que México Menosprecia la victoria mexicana El equipo mexicano clasifica Si no gana a Alemania Hoy mismo puede clasificar Si no gana a Alemania Ganando a Alemania Todavía corre el riesgo México De quedar fuera Si pierde ante Suecia Pero Cualquier escenario Un empate ante los suecos Le daría el primer lugar a México Yo no veo tan eufórico a David Que tanto empujó a Osorio Contra las Duras críticas que recibió Osorio No, no, si estoy José Ramón Yo creo que ahí Es un triunfo que pone a soñar Al aficionado mexicano Que pone también a ilusionarse Al jugador mexicano Y me parece que México Ha logrado hasta ahora En dos partidos Ha logrado dos Muy buenas actuaciones No, la primera Sigue siendo ¿Qué? Si repite la actuación de Alemania Hoy le hace cinco Bueno, estoy de acuerdo Pero hoy ganó el partido Rafa Un partido No, no, claro Tú estás menospreciando demasiado A los coreanos No, no, espérame Bueno, no me gustó nada Corea Nada Muchos pasados Malos Muchos faules Y lo que comentaba Tomás Es cierto La jugada El segundo gol de México Viene derivada De una falta clara Antes de la mitad De la cancha Viene el servicio A Herrera Al Chucky Lozano Ahora Eso no le quita El mérito a México No Pero yo creo que no tiene Nada que ver La actuación de hoy Con la actuación que tuvo En la presentación Frente Alemania O sea, hoy corrió con suerte México No, bueno Tú lo dijiste Arrancando Afortunada la victoria Pero también la fortuna Es parte del juego Bueno, por eso La busca La visita Pero espérame No, no es Ahora mereció la victoria Oye Sí, claro Empecé diciendo que El resultado me parece justo Incluso Me parecía injusto Que México fuera ganando 2-0 Yo creo que Corea Había tenido insinuaciones Pero tuvo Dos o tres situaciones De gol La que menos clara se veía Fue en la que convirtió el gol Que fue un golazo De Fuera del área Sí, porque ya Márquez Había hecho una de las suyas Aunque Una de las suyas Yo soy con Tomás En la primera parte Corea tuvo dos oportunidades claras de gol Y no las aprovechó Peligrosísima Peligrosísima No las aprovechó De acuerdo Bueno, México Merece la victoria Porque resolvió mejor Que Corea su situación Sí, está bien La merece Bueno, la primera de penalti La primera de penalti Y la segunda la resuelve Luis Charito ¿Cómo ves A la gente entregada? No, me encanta Me encanta que los mexicanos Estamos disfrutando de estos dos triunfos en este mundial Que el fútbol es un deporte fantástico y maravilloso Y México es uno de los países futboleros Y cuando es la selección nacional Se entregan al 100% Y deseamos siempre lo mejor para México Y esto es una alegría Que habrá que disfrutarla Ojalá que durante todo este mundial Que se haga algo histórico Se va encaminado a ello Pero sí estoy de acuerdo en que México mereció el triunfo Jugó bien Tuvo más posición de balón Tuvo más ocasiones claras de gol El triunfo es justo Comenté hace rato Que según las ocasiones Tenía que haber sido un resultado de 3-2 Pero si quedó 2-1 Pues faltó un poquito de eficacia A los dos equipos Pero merecido el triunfo Me gustó que Osorio Repitiera alineación Excepto ese cambio De Edson Álvarez Y en este caso Está siendo coherente Así que los jugadores Están muy motivados Muy confiados Y ojalá que el partido contra Suecia Se haga Pues se redondee Una actuación En primera fase Fantástico Y ojalá que liberemos a Brasil Si liberamos a Brasil En la siguiente etapa Va a ser Doble festejo Yo vio ayer a Suiza Un partidazo Sí Un partidazo De Brasil a Suiza ¿Quién prefieres? Pero José Ramón México con el nivel Que mostró contra Alemania Le puede pelear a Suiza A Serbia O a la misma Brasil Eso está claro Bueno a Brasil Le peleó a Costa Rica Hasta el último momento México es mejor sin balón Lo demostró en el partido anterior Y ahora lo volvió a demostrar Más allá de que tiene razón Rafa Dice Roberto Que no mueve la cabeza No bueno No importa lo que pide Roberto Él ya dirá su opinión Lo que digo es que México en este partido Fue mejor sin la pelota ¿Tú crees Roberto? ¿Por qué pudo trabajar mejor? Bueno en todo el Mundial Ha sido mejor sin la pelota Contra Alemania Pero ahora no ¿Tú crees? Hoy fue mejor el equipo mexicano Gana bien Pero creo que Si los jugadores están conscientes Y Osorio De lo que hicieron en la cancha Entenderán Que este fútbol No les alcanza Para el quinto partido Se quedan en el cuarto Con Brasil Con Suiza O con Serbia Con el que les toque Con este fútbol Si regresan al fútbol Que practicaron ante Alemania Por supuesto que pueden aspirar A otras cosas Pero es complicado Pero sí El equipo mexicano Necesita la pelota Y lo hizo bien Los últimos tres minutos Cuando recibe el gol Ni siquiera se produjo Ese intento coreano Por pelotazos O algo De buscar el empate Porque ahí México Tuvo el balón Ese es el trabajo Que le falta a este equipo Tradicionalmente La selección mexicana Ha dependido De tener el balón De elaborar más su juego Hoy le faltó hacer eso Durante lapsos importantes Y por eso Y por eso En momentos cruciales Del juego El partido Pudo tomar otro curso Corea primero Tiene las mejores llegadas El penal Bueno Se lo regala el coreano Que acomete muy mal Esa pelota Bien marcada El penal Y después hay muchas llegadas De Corea Porque a México Le falta tener el balón Yo entiendo Que ante Alemania Hayas en gran parte Renunciado a eso Porque a los alemanes No les puedes jugar En todo momento Y en toda la cancha Y asumir la iniciativa A Corea sí A Corea Había que tener el balón Como lo tuvieron Pero manejaron Con más solvencia Y atacando mucho mejor Eso que no hicieron hoy Puede que lo necesiten Ante Suecia Si al rato gana Alemania México puede quedar fuera Perdiendo ante Suecia Y jugando como jugaron hoy Podrían perder Ante los sueños ¿Qué resultados Afectarían a México Hoy Entre Suecia y Alemania ¿Qué resultado? El peor resultado Para México Es un triunfo de Alemania Por un gol Que es muy probable Porque un triunfo De Alemania Por un gol Pondría La última jornada Vamos a dar por hecho Que Alemania Le gana a Corea Tres equipos buscando México perdiendo Por un gol Ante Suecia Quedaría fuera Claro ¿Qué le serviría A México Que Alemania Bueno Que Alemania no ganara Ya califica a México Automáticamente Que no gane Alemania Y en caso de que gane Le conviene más a México Que lo haga por una buena Diferencia de goles Exactamente Con respecto a Suecia Para dejar fuera a Suecia Para que es un posible Triple empate En la última jornada La diferencia de goles Ahora Tiene en sus manos México El pase No solo A la siguiente fase Sino como primer lugar Empatando ante Suecia Es primer lugar de grupo Ahora José Ramón Volviendo al tema Que mencionaba Roberto Roberto decía Que México necesita Que necesita el balón Pero yo pregunto una cosa Cuando tiene el balón Parecen faltarle ideas A veces No, le faltan Un montón de ideas Es más La repetición De la alineación Con la Junso Tirado sobre la zona derecha Del campo Evitó que esa zona Pudiera producirse Algo realmente importante ¿Por qué? Pues porque la Juno Tiene ese tipo de habilidades Aunque tuvo una oportunidad Cuando hace un tiro al arco Que no iba al arco En realidad Iba más arriba Esa zona quedó acéfala En ese sentido A la hora de la imaginación Este chico Edson Álvarez Que fue colocado ahí Para marcar al número 7 Trabaja Muy poco Hacia el ataque Y yo creo que Hoy debió haber sido Cambio Hoy debió haber hecho Cambios Yo quiero reconocer Una jugada de Chucky Lozano Que corre durísimo Durísimo Para evitar un remate Que podía haber sido gol De los jugadores Un remate de volea Y lo tapa Es muy valiente Es muy valiente Irving En este tipo de jugador Él no tapa el balón Todo el campo Él no tapa el balón Él gana la pelota Se juega el físico Sí, claro Se arriesgó Ahora lo coloca Así metió un gol Lo coloca Osorio Cuando metió un gol de cabeza Cuando venía el portero Todo encarregado Para despegar Contra quién fue Contra Rusia Contra Rusia En jugadas a balón parado Hugo Lo coloca Osorio Al vértice del área Tiro de esquina En tiro de esquina A favor A favor exactamente No, hasta atrás Lo pone atrás O atrás Y en el rebote Él hace un par La que menciona José Ramón Y dos coberturas más Que hizo Lozano Que corrió muchísimo Y dio el pase Para el gol De Chicharito Hernández Porque Es un jugador Muy rápido Y no es un jugador Que tenga el físico Para ir a competir En pelota Está perfectamente Bien colocado Ahí está bien colocado Sueles poner al hombre Sueles poner al hombre Más rápido En esos rebotes Para evitar eso Que hizo muy bien Lozano En el primer ataque Bueno de los coreanos Y después este cierre Que menciona Hugo Que le cometen falta Pero en esta segunda No venía de jugada Balón parado Yo creo que algo Está mal estructurado Si obligas A recuperar balones A Lozano Tan atrás Las características De Lozano Las tienes que aprovechar De tres cuartos De cancha Hacia el frente Y para eso Si tienes que tener Más el balón Elaborar más tu juego Para ir consolidando El avance Del equipo Y permitir Que Lozano Vela O cuando esté Corona Jueguen De tres cuartos De cancha Hacia el frente Que es en donde Pueden hacer Para mí Estuvo muy mal repartido En esta zona Porque si Lozano Tiene que trabajar 60 metros Cada vez que va Que va a recuperar La pelota Algo está Algo está incorrecto De ese lado juega Guardado Y de ese lado Jugó Gallardo Quizá por eso Guardado Que no está No está atravesando Por un mejor nivel En este momento Está afectando Y no tiene las piernas De antes No, no Además Y perdió una jugada En una entrega En la primera parte Si recuerdan Que terminó En una jugada De peligro Que Ochoa Barrió Casi en la línea De meta Y envió a tiro De esquina Porque el coreano Se adelantó mucho La pelota Sí, adelantó la pelota El coreano Pero una pelota Que había perdido Entregado mal guardado Derivó en una jugada De peligro Pero al final Hubo otra Que Ochoa sale lesionado Que también Bueno ahí Pero ahí Le entrega muy mal Márquez Ahora José Ramón El hombre del partido De acuerdo con FIFA Se llama Javier Chicharito Hernández Merecido Anota un gol Su gol 50 Con selección mexicana De fútbol En un momento fundamental Del juego El gol de la victoria Correcto Y si tú sumas Su trabajo En el juego contra Alemania Y el gol que ha logrado hoy Sí Yo creo que es uno de los hombres Gran mundial Que más Es el mejor Le ha dado A este equipo de Osorio Este es el mejor jugador mexicano Del momento En mi opinión En su rendimiento Por encima de Vela Sí por encima de Vela Y Vela Herrera También Sí por encima Lejos Héctor Herrera También está muy regular Está regular Hoy no lo hizo tanto Como con Alemania No pues es que las ideas No se hacen Por encima del Chucky Lozano Gracias Con lo que ha batallado Ha luchado El Chucky Lozano Está en un nivel aparte ¿No? Ah nivel aparte Sí Pero este chico No Chicharito Más completo El Chicharito Hernández Es el mejor jugador Yo creo que mentalizado ¿No Tomás? Sí Muy motivado Muy mentalizado Todo el mensaje Que le dan En las declaraciones En su comportamiento En su actitud En el himno Su emoción Su euforia Y que está eléctrico Está muy eléctrico Su trabajo en el campo Es muy meritorio El gol que hace Es muy bueno No y José Ramón Como dice Tomás ¿Cómo se bota? ¿Cómo se mueve? En una zona del campo Donde aparentemente Él no es muy favorecido Salió del área Cuando hemos criticado A Chicharito De que fuera del área chica No aporta mucho En este mundial Ha aportado Y físicamente Y físicamente está entero Sí Porque colabora Hasta defensivo Hoy hubo un problema táctico Es decir Se bota el Chicharo Pero vela más atrás Entonces nadie quedó En el centro del ataque Ese es un problema Que tiene México Que tiene que resolver Bueno Todo un ejemplo El de Javier Hernández La cantidad de mexicanos Saliendo del estadio Llenaron el estadio O por lo menos Que sea Cuarenta mil espectadores mexicanos Impresionante Los que estaban en Rostov Apoyo Que han estado siguiendo La selección Y que seguramente Estarán en el partido Clave Que será contra Suecia Dependiendo de lo que haga Suecia Con Alemania Pero Ahí estuvieron Ahí cantaron el cilito lindo Se comportaron bien Aparentemente No hubo ningún problema Y bueno México como dice ahí Está cerca de conseguir Su calificación No recuerdo ni siquiera Algún grito del portero No, no Para nada Porque no sé si despejó Alguna vez el portero No, si despejó un par de veces No, pero no hubo No lo hubo Maravilloso No hubo un tiro al arco Más uno de guardado Que fue muy peligroso Que la desvió Primero el defensor Bueno, un tiro al arco Que fue gol ¿Qué mérito el de El primer tiempo De la Jun Que le alcanza a rozar Ligeramente el portero Que el árbitro Marcó tiro No, en un rebote Que recoge guardado El tipo tira Y el portero Bueno ¿Qué mérito el de Javier Hernández? Pero Javier Hernández Juega un partidazo Ante Alemania Hoy mete el gol Y entonces se convierte En una figura más visible Además su cuarto gol En Copas del Mundo Va encaminado a Igual a Luis Hernández Si no me equivoco Los únicos dos ¿Qué es el más goleador? Cuatro goles Cuatro goles En Copa del Mundo Otro de los récords Que sigue Asusprante a Javier Hernández Pero tú ves en el equipo mexicano A Lozano A Vela Herrera Guardado Con más condiciones Son más futbolistas Que Javier Hernández Ese es el mérito Del chicharito ¿No? Con menos condiciones Gracias a esa mentalidad Indeclinable Lograr cosas Que los demás No han logrado Hoy se confirma Perdón Detrás de Hugo Detrás de Mar Que yo insisto Estamos viendo Al tercer mejor futbolista Mexicano De todos los tiempos En cuanto a logros En cuanto a logros Sí Bueno En cuanto a logros Sí Porque lleva Cerca de ciento cincuenta goles En Europa Bueno Donde ha pisado él Los equipos donde ha jugado En los mundiales De su tercer Ese es su tercer mundial Como dice Roberto Puede romper la marca De Luis Hernández De más goles En este mundial Sí la va a romper Cincuenta goles En selección Impresionante Sí Fíjense que Si se dieron cuenta En el gol de Javier Fue un remate Como bien comentaste Le pegó mordida Con la buena jugada Con la buena jugada De Irving Que se llevó a velocidad Primero se fue Irving En velocidad De un rival En centro del campo Y luego ya cuando Iba a llegar Con dos defensas Con tres mexicanos Él decidió dársela A Javier Pero dándole El timing suficiente Para que adquiriera Ventaja Y el defensa Se fue de largo Porque pensó Que Javier iba a disparar Y ese recorte Lo hizo fantástico Y cuando le golpea Le golpeó Al estilo chicharito Si le pega bien La para el portero Bueno vamos a ir Con Sergio Dipp Y Mario Carrillo Afuera del estadio De Rostro Adelante Sergio Gracias José Ramón Sí Aquí los estábamos Escuchando atentamente Atentamente Mario que interesante Poner a Javier Hernández En la mesa De fútbol picante Como el tercer Mejor jugador En la historia De selecciones nacionales ¿Escuchaste? Sí señor ¿Qué piensas Mario? Es interesante No, no, no Por favor Interesante Interesantísimo hombre Lo que acaba de ser Javier Ayer hablamos de él De su movilidad De sus esfuerzos Está corriendo mucho Recibe de espaldas Trabaja mucho Todo este equipo Trabaja mucho Es un equipo trabajador Mario Lo has comentado En varios espacios A lo largo de estas dos semanas En Rusia El Chicharro ha crecido mucho Fuera del área Principalmente En el West Ham Porque en el West Ham No hay tantos balones En el área Y tiene que salir A postear de espaldas A la portería Conseguir faltas Y poner a jugar A sus compañeros Como lo ha hecho En estos dos partidos Si juega con otro sistema Donde tiene que jugar Al contragolpe El tiene que ser receptor frontal El tiene que picar al espacio El tiene que aguantar la pelota Eso le ha ayudado mucho A esta selección A él mismo Por supuesto Al West Ham Y hombre La actuación memorable El día de hoy también Para cerrar el tema De Javier Hernández Compañeros Posteaba en Instagram El Chicharito En su cuenta personal Antes de que arrancara el mundial Que en este mundial Por primera vez Confianza al Chicharro Desde que llegó Le dijo Algo tiene usted Que brilló cuatro años En el Manchester United Yo quiero saber ¿Qué es eso? Eso le dijo Sergio de una pregunta Dirigida para El profe Carrillo Si le gustó el planteamiento De Osorio Y le gustaron los cambios Bueno primero José Ramón Un saludo a ti Y a todo el panel El equipo mexicano Jugó igual Que el mismo planteamiento Que jugó Contra Alemania El mismito Una prueba Sensacional De este equipo Fue un cierre Que hizo Irving Lozano De 60 metros Hizo un cierre Sensacional Tuve que atravesar Hombre Todo el campo Eso es el equipo mexicano Suma de esfuerzos Constantes Permanentes Sin relajación Y por eso Hoy el equipo mexicano Fue práctico Los cambios Fueron Justos Sin mucha Sin mucha trascendencia Simplemente Rafa entró a asegurar Giovanni Ya lo sabemos Jugador por jugador Corona por Irving Si son buenos cambios El equipo mexicano Tiene buenos jugadores Para cambiar José Ramón Nada trascendente En el funcionamiento Del equipo Hoy el equipo mexicano Fue práctico Y ganó bien Sergio La gente se comportó bien No hubo gritos Esos típicos gritos Si Muy bien Que bueno Que nos preguntas Porque se me olvidaba Creo que una De las notas Más importantes Del partido Más allá de todo Lo futbolístico Lo primero Extracancha Mario Es que ya no hubo Grito famoso Homofóbico Se logró Se hizo mucho ruido En redes sociales Una campaña importante De las cuentas oficiales De Selección Nacional En Twitter En Instagram En Facebook Y de los futbolistas Con sus millones De seguidores En las redes sociales Principales Se logró La gente se comportó A la altura En eso también Ganó México Hoy Ni uno Ni poquito Ahí en algún despeje Ni nada Mario Nada Cero grito homofóbico Felicidades a la afición mexicana Que se comportó a la altura No Y la afición mexicana Cuando está convencida Cuando está unida Lo hace Y prueba es Este Que es una gran Gran noticia Como ayer José Ramón Que llegan con la serenata Al hotel Y sale Hay que medir al profe Carrillo A ver si ya le convenció Osorio No, no, no Y José Ramón Ayer Mario Carrillo Dijo en esta mesa Yo vi algunos escépticos Por acá Dijo Una de las mejores La mejor forma En la que este equipo Mexicano Se siente cómodo Es jugando al contragolpe Jugando sin el balón Hay que reconocérselo Al profe Carrillo Porque algunos dijeron No, el profe está loco Por eso pregúntale Ah, bueno Pregúntale quién lo avaló Ya que le quieres preguntar Pregúntale quién lo avaló Te avaló Tomás Boy Mario Carrillo A fin de cuentas Fueron compañeros Eternos compañeros En el campo de juego Tomás Boy dice Gracias Sergio Gracias Mario Más adelante Que tú dijiste que México Sí Gracias Exactamente Gracias 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 Yo creo que A veces nos escuchamos Dime Rafa Gracias Tengo un poco en desacuerdo Pero a mí me parece Quitando desde luego El partido contra Alemania Que sigo insistiendo Que los primeros minutos Fueron los que marcaron Mucho el rumbo Empezó Con una presión alta Evitando que tuviera La pelota Alemania Que la dividiera En las mejores actuaciones Cuando jugó en Estados Unidos Le jugó De alguna manera A Estados Unidos Con la pelota Ese primer tiempo Que fue muy bueno Contra Uruguay En Copa América Y los dos partidos Que hizo en Europa Principalmente El que jugó contra Bélgica Que fueron partidos No jugándolos Como jugó contra Alemania O sea Yo creo que fue Un partido Donde Terminó por imponer condiciones Dándole un traslado adecuado A la pelota Moviendo con mucha movilidad Y buscando presionar Cada vez que perdía la pelota Al rival O sea Ejreciendo una presión De cuantos partidos De cuantos No, no De muchos De muchos Pero yo A lo que voy Es que a mí me parece Que México Suele sentirse mejor Claro Con la pelota Porque tampoco es un equipo Que se defienda tan bien Hoy tuvo el balón Más que Corea Sí, claro No lo tuvo ante Alemania Y tienes que distinguir Quién es el adversario México siempre jugará mejor Cuando tenga el balón Ante rivales Que se lo permitan Ante Alemania Muy inteligente el planteamiento Porque puede que no te lo permita A lo largo del juego 70% de posesión Tuvo hoy 70% hoy Fíjate 70-30 ¿En dónde está Que jugó mejor sin la pelota? No, pero Roberto Lo que hoy le faltó Y tiene que mejorar El equipo mexicano Es ¿Qué haces con el balón? La tienes Tener el balón Es que Jugar mejor con ella Hoy no jugó al contraataque Para nada ¿Verdad? Nada que ver Nada que ver Fue un contragolpe Nada que ver No, no En tres cuartos de cancha La falta de flera Y se conecta Eso no es contra Eso no es Nos agarraron mal parados Falta de Herrera En campo coreano ¿Verdad? Sí, claro En campo coreano No, no, no Es en campo de México Es en campo de México Como fueron los intentos de Corea Que tampoco fueron de contragolpe Sí, muy distinto al partido de Alemania Al que contraatacaron Muy bien Hoy creo que uno de los errores de México Era Tengo el balón Y a veces quiero salir muy rápido A profundidad A veces no Elabora más el juego Sobre todo Como hoy que van ganando Elabora lo más Date más pausa Y ataca con más gente Cuéntame Roberto De una jugada en el primer tiempo Una jugada elaborada de México Que haya terminado Con un disparo a portería Ninguna 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 La de Lozano Que al final El U de a dos Y dispara por encima No Otra que cierra El mismo Lozano Y no llega Lo que les faltó Elaborar más No pretender siempre ser tan profundos Que es una virtud La de la profundidad Que tuvieron ante Alemania Pero a veces no Te conviene elaborar más Para darle pausa también A tu aparato defensivo Y llegar atacando con más gente Eso le faltó hoy Pero hoy el balón fue mexicano Y ante Suecia Si quieren librarla Tendrá que serlo también Y además el penalti Le abre el partido a México Sí, claro Sí, claro Abre a Corea Y abre el partido El penalti le abre a México Pero es una jugada Donde ellos roban el balón Muy atrás Y hacen un cambio de juego Dice Ya habíamos hablado con Andrés Andrés Me imagino guardado Si había un penal Yo Yo Vela lo iba a cobrar Agradecer a la afición Nos hacen sentir Como en casa En cada partido que jugamos Y eso es un gran motivo Carlos Vela Cómo no Que Se ha destacado jugando bien Hoy tiró un penalti Y lo tiró muy bien Y abrió el marcador 1-0 Y dijo sobre lo siguiente En términos generales Fuimos mejores Merecíamos el partido Se lo compartimos A la afición mexicana Independientemente De si apoyaban o no El fútbol mexicano Está haciendo 3 puntos 3 puntos No pero está Sigue Bien representado Con estos chicos Con estos muchachos Sé que había varios Que podían Podrían estar aquí Pero por desgracia No estuvieron Me imagino que se refiere Sobre todo A Araujo Araujo Y el chicharito Nosotros llegamos Con mucho Con mucha crítica Mucha negatividad La hemos canalizado Bien Todo lo demás Es un ruido Externo Que no nos interesa La negatividad De Feiterson Ha logrado Que el chicharito Hernández Se levante Finalmente Cada quien Yo insisto José Ramón Cada quien Tiene que estar En su papel aquí El futbolista Jugar al fútbol El aficionado Gritar los goles Y el periodista Dar un punto de vista Analítico Y el analista Hacer análisis Exactamente Cada quien En su papel El día en que Perdamos esa condición Yo no puedo hacer Los goles casi chicharito Ni tampoco puedo No sería maravilloso Tampoco puedo Ponerme la camiseta verde Y gritar gol No me va Te queda grande De acuerdo Yo lo que tengo que hacer Es lo que sé hacer Y en este momento Y te puedo decir una cosa Hace dos semanas Esto que está ocurriendo Hoy parecía imposible Qué bueno que sea posible Me da mucho gusto Que sea posible Yo también estoy contento De que México Ha cambiado Tu trabajo Pero lo de hoy Es normal Que también lo entiendan Lo de hoy Es completamente normal El triunfo Yo creo que debieron Ganar con mayor holgura Por las limitaciones Del adversario Lo que se sale De la normalidad Para bien Es el triunfo Frente Alemania Por supuesto Pero siempre Esa confusión De los futbolistas De los roles Y no sé si lo han notado Ustedes Pero a muchos les pasa Que cuando ya Vienen al otro lado Cuando les toca Estar de analistas Se dan cuenta Que el rol es distinto Como futbolista Juega a tope Para analizar el juego Tienes que criticarlo Para bien o para mal Rescatando lo positivo Para después mencionar Lo negativo Pero muchos de esos jugadores Que después llegan A analizar Se dan cuenta Que no se trata De ser negativo No se trata De desempeñar De otra forma Un rol distinto Perfecto Estoy de acuerdo contigo Roberto Basándonos en cuanto A la calidad Y el talento De los jugadores mexicanos Estamos viendo Un juego normal De lo que son capaces Todos a nivel individual Y a nivel conjunto Si ahora nos ponemos A pensar México en este mundial Está mostrando Una imagen O un estilo de juego Contra Alemania Se paró Se paró El equipo Contra Alemania Mostró un estilo Muy diferente El parado El parado El 4-4-1-1 Se jugó Y cada quien en su sitio Excepto lo del Ayun Que no le gusta A usted Ponerlo de lateral Vale Pero repitió No será Que ya ahora Ya sabemos Que México La selección Ya está teniendo Un estilo Por fin Hasta el final Porque en todos Los partidos Anteriores No estábamos Ese estilo ¿Sabes cómo va a parar El equipo Contra Suecia? Igual 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 Yo creo Fue tarde Pero qué bueno que vino Con Alemania Jugó Diez veces mejor De lo que jugó Ah no Sí Correcto Pero las exigencias Del rival Ahora Tener el balón Como lo tuvo México Digo En lo personal Le hace falta Mucho más creatividad Tener el balón Los defensores Mucho tiempo La pelota Eso provoca muchas faltas No No solo provoca muchas faltas Los core Hay que Hay que trabajar De otra forma El equipo tiene que ser Más organizado En el ataque Sobre todo con la pelota En los pies Eso Eso tienen que decirlo Porque México Igual que otras selecciones Que le proponen partidos Donde hay que Abrir espacios Hacer permutas Crear pasillos De trabajo Les ha costado trabajo No es tan fácil Jugar así Pero Osorio dice que no Tomás Osorio dice que él Tiene que tener Mucho Lo que diga Osorio Está bien Control defensivo Pero hacia adelante Dejarlos libres Está muy bien Tú déjalos libres Hoy los dejaron libres Y no crearon nada O sea lo que yo te quiero decir Es que selecciones Mucho más capaces Son mejores Son más organizadas En ese sentido La posesión siempre es importante Pero yo creo que este México Este Esta selección Tiene un estilo Que podría manejar De otra forma Yo si estoy de acuerdo Bueno Tenemos a Jared en vivo Desde el estadio Vamos con Jared Jared Burgetti Adelante Escuchas Si José Ramón Aquí estamos Después del partido Creo que fue un partido Inteligente De parte de México Sabíamos que iba a ser En el papel Muy diferente A lo que fue Contra Alemania Hoy vimos un México Tratando de proponer Enfrente a un equipo Ordenado Que aun cuando iba Perdiendo el encuentro Nunca Se regaló Hasta casi al final Empezaron a abrirse Un poquito los espacios A alargarse la cancha Y en ese sentido Creo que México Ahí fue cuando Se estabilizó Un poquito Podríamos decir Desde el punto de vista De México Inteligente Para los otros Podemos pensar Que Queríamos algo más De México Que insistiera Un poquito más Es cierto Hay que tomar las cosas Con calma Enfrente a un equipo Que no iba a ser Nada sencillo Que México Tenía que trabajarlo El partido De diferente manera Como contra Alemania Pero se consiguen Los otros tres puntos Son seis puntos Desde este momento Algo que Muy pocos Yo creo que lo visualizaban Antes de iniciar el mundial Muchos hablaban De que no se iba a pasar A la siguiente ronda Que este grupo Era mucho más complicado Que el de hace cuatro años En Brasil Bueno Aquí está México En este tipo de torneos Regularmente Suele dar Cosas diferentes A lo que normalmente Nos imaginamos Todos Antes de iniciar Estas competencias Ahora Jarey ¿Te gustó la alineación De Osorio? ¿Los cambios que hizo Osorio? ¿Te gustó el estilo Que está manejando Osorio Con la selección nacional? Me gustó El inicio Obviamente Con la incursión De Edson Por el lado derecho Es para darle Un poquito también Más de salida Por eso pone A Salseo de Central Junto con Héctor Vimos un Gallardo Mucho mejor Un Layun Como ya lo conocemos De mucha idea y vuelta Él Cuando lo entrevistamos Él hablaba De que El partido contra Alemania Él lo Lo planeó Con un rombo En medio Nosotros Lo interpretamos Con dos contenciones El caso de Herrera Y Guardado Él decía que no Que había jugado Con un rombo Que era Herrera Guardado Layun Y Vela Hoy Inicia así Pensábamos Que también iba a abrir A Vela Para mantener Abierta la cancha Tener bastantes opciones Vela jugó siempre Por detrás De Chicharito Creo que Al final El equipo está Entendiendo Que es algo Que les está gustando Que al técnico Le está gustando Que por momentos A lo mejor Quisiéramos más Pero entiendo también Que no es nada sencillo Durante una Copa del Mundo Querer cambiar O imponer un estilo A algo que no había Demostrado En partidos anteriores ¿Te gustó El juego Que dio Chicharito Hernández El partido De hoy? Sí Me gustó Bastante Movilidad Como ya Lo conocemos Cuando Esa vez Que hicimos Esa Entrevista Banquetera Estaba Estaba platicando Con él Y con sus auxiliares Y yo les comentaba Que no me gustaba Que se saliera Mucho Chicharito De la parte De la frente Porque Se juntaba Con Vela O se podía juntar Con Héctor Herrera O con Andrés Solamente Venía Recibía Y regresaba El balón Pero a veces Entiendo Por la necesidad De estar en contacto Con el balón Es por eso Que abandona Mucho su zona Yo todavía siento Que si él aguanta Un poco más En la línea Con los centrales Le va a dar más oportunidad Y va a haber más espacio En medio Para Vela Que ya lo vimos Que está jugando Muy bien No entiendo Por qué hace cuatro años No quiso venir Incluso yo creo que Él mismo se está reclamando Porque hace cuatro años No asistió Hoy se le ve contento Se le ve alegre Agarra el balón Lo pide En cara Estamos viendo Una muy buena versión De Vela Pero insisto Creo que Chicharito Todavía funcionaría más Si él aguanta Un poco más En su posición Y está atento A cualquier balón Que pueda pasar por el área Aún así Creo que Se hizo presente En el marcador En una muy buena Descolgada de México Muy bien Jared Gracias Vamos a ir a una pausa Y continuamos